La Alcaldía Municipal de Santa Ana ya se encuentra instalando los puestos temporales para instalar la Feria del Dulce Típico y de Artesanías de las Fiestas Julianas, donde se ubicarán 50 comerciantes santanecos que se dedican a este rubro. En años anteriores esta feria ha sido instalada en el Palacio Municipal, pero debido al mal estado del edificio, el cual ha sido declarado inhabitable, las autoridades municipales decidieron trasladar esta feria hacia otro lugar. Para mayor comodidad de los comerciantes santanecos, la comuna instalará los puestos temporales que son utilizados para las ventas de pólvora en fin de año, que son estructuras metálicas cerradas y a las que se les puede hacer instalación eléctrica. Con reportes e imágenes de Juan Carlos Barahona, informó para laprensarafica.com, Milton Jaco. ¡Gracias!